Es urgente que el Parlamento tiene que unirse por una urgencia, una emergencia o una necesidad del pueblo ponerse de acuerdo y en ese acuerdo, sobre todo, yo diría, ordenar el territorio. En este momento tenemos varios problemas graves para la economía canaria. Uno de los granos más que está ahí es la vivienda. Canarias tiene unas 30 y pico mil viviendas por vender. Tenerife creo que son unas 9 o 10 mil. Canarias tiene la suerte de que esa vivienda hace falta. El gobierno canario con la Universidad de La Laguna está trabajando en un proyecto a ver si alquiler, compra o buscar algunas. No es fácil. Hay que preparar una cosa bien hecha con mucha tranquilidad y mucha seriedad para que la banca se pueda negociar con ella. Porque la banca, el sistema es así. La banca tiene el dinero, el empresario arriera, trabaja y a veces va bien o va mal. Este es uno para mí de los granos que está ahí que hay que resolver. Llevamos casi dos años trabajando. Habíamos hablado incluso con una persona de Economía y Hacienda del gobierno de la nación para hacer un proyecto, pero en los cambios del gobierno pues esto se quedó ahí. Seguimos con el tema y ese tema es un tema urgente. Pero siempre tengan en cuenta que muchos de ustedes y los que no están aquí nunca me creían lo del modelo económico. Siempre que decía del catecismo y ordenar el territorio, a ustedes les parecía que era el cuento de la vieja majadera o aquel de, como era, entre Pinto y Valdemoro y Valdemoro y Pinto. No hay forma de una economía que pueda resolverse sin tocar el territorio. El territorio es que ahora no se van a hacer más hoteles, no se van a hacer más viviendas porque sobran. Sería tonto el que hace viviendas y no las vende, si no las necesita para sí mismo. Y tonto hacer un hotel si se lo dan por la mitad de precio. Un hotel en primera línea funcionando. ¿Cómo vas a hacer un hotel cuando además con el papeleo y la mía no acabas nunca? Entonces, al tener eso, nosotros lo que decimos y hemos dicho y en todo el paquete de medidas urgentes que hemos participado muchísimo, lo que damos es que se le dé el instrumento, se le dé el reglamento a todo esto para que empiece a funcionar y se negocie con los que tienen el suelo calificado. Es la primera vez que digo esto. No se puede machacar una economía a base de leyes, de decretos, no, no. Entonces, el que tiene el suelo tiene unos derechos y la administración tiene la obligación de administrar el bienestar del pueblo y los derechos de los particulares. Nosotros en septiembre intentaremos que nos oigan para llegar a una negociación sobre unos 11 millones de metros cuadrados que quedan calificados. Hacer una moratoria de acuerdo, no hay que hacer leyes para condenar, porque si no eso lleva dos cosas consigo. Tema tebeto que ustedes oyen en la prensa parece un chiste. Amigo, los jueces, a lo cual yo creo en la justicia, han dicho que hay que indignizar. Son derechos que no se pueden. Para no llegar ahí, habría que negociar con los que tenemos el suelo calificado, y me punto yo, y hacer en el tiempo un consenso y crear un documento para saber lo que se puede hacer. Partiendo desde el territorio, si ahora ustedes ven que el turismo no va bien, que la construcción está parada, y que nos faltan un montón de infraestructuras pequeñas, ya no hablo del aeropuerto del sur, que es que ya cansa hablar del puerto Granadilla, del aeropuerto del sur. Por ejemplo, algunas veces un señor, me acuerdo, tomando café en Santiago del Teide, y dice, ah, usted es el anillo insular. Digo, no, no, yo no tengo anillos porque mis manos van limpias. No, no, alguien ha creído que el anillo insular es algo para alguien en particular. No, el anillo insular es el que reparte la economía en la isla, el que puede medir el crecimiento. Porque lo que no puede ser en una isla como Tenerife, haber dos países, o tres. Uno, el norte, otro, el centro, que está a la potencia de los votos y donde se toman decisiones, y otro, el sur, que es donde se produce el dinero. Si Tenerife es un hotel, lo que luchamos es para que esa vía se haga en condiciones igual que está de Santa Cruz, Arafo. Porque además se siente uno rico y pobre, y lo digo en voz alta, gústele a quien le guste. Cuando uno sale de Santa Cruz y coge esta vía de noche, toda alumbrada, dice uno, Santa Cruz está bien, pero cuando pasa hacia Arafo y dice, uy, entré a la Gomera, esto ya no es lo mismo. Esa vía debe dar vuelta a la isla por una razón, porque el encanto que tiene la isla, las diferentes zonas, todo lo que tiene, debe ser la economía compartida. Y desde ahí, desde el orden del territorio, diremos, crecemos más o menos. Es que yo creo que es el buen momento que la iniciativa privada ha tirado de la economía para que ahora la administración diga, vamos a darle a esta zona tan rica de Europa lo que necesita. Que es, fíjense, llevamos 10 años pidiendo que las carreteras hay que señalizarlas. Decía ayer un político del sur que tenía 120 nacionalidades registradas. La gente se pierde en la carretera. Decíamos ayer que hace falta el hospital comarcal. Es una necesidad, pero también hacen falta institutos. Hace falta plazas públicas. Hace falta zonas verdes. Hace falta ocio. A las playas hay que ponerle arena. Hay que embellecer cada rincón. Algo que desde el primer día en el Bahía del Duque dijimos, no puede haber un barrio sin enfoscar. O sea, los turistas cuando van por los barrios y se encuentran con esos montones de bloques grises, se asustan. Yo siempre pongo como ejemplo, en el buen sentido de la palabra, Marbella. Si ustedes han ido al Ayuntamiento de Marbella, los barrios son, aquello es un callejón todo, pero todo pintadito, geranio, todas sus cosas. Esto es el momento ahora de sentarnos todos y que el dinero que tengamos, sepamos administrarlo. Que no se devuelva un céntimo. Que la formación profesional ahora es el momento. Cuando un señor deja el trabajo en la hostelería, ahora es el momento de formarlo. Y que el dinero sea para dar a toda esta economía que tenemos, algo que le dé fuerza, algo que le dé vida. Y que nuestros vecinos, yo cuando a veces dicen, no, es que tenemos turistas que han repetido 100 veces. Y yo digo, qué tristeza, que no hacemos nada para que ese vecino que viene de Europa, que son 500 millones, esté más contento, esté mejor. Por ejemplo, yo decía un día que yo regalaría unas pocas de mangas y plátanos, y quise que muchos las regalarían, para que cuando un cliente llega al aeropuerto del sur, se le dé una botellita de agua, que es un agua de calidad, dos plátanos y una manga. Yo siento sentarse, tomar una reflexión, dejarse de tanto lío aquí. Yo siento vergüenza a los periódicos, lo que leo. Ocuparse de la economía, y nosotros desde el sur de Tenerife, desde este lado que parecemos una república independiente. Sur tiene un poder económico grande, tiene, lo he dicho miles de veces, muchos empresarios de fuera que no están aquí, pero que cada vez están más integrados aquí. Pero claro, no tiene votos, no tiene fuerza política para ordenar. Yo sí quería terminar con un lamento, pedirle a la Virgen de Candelaria que nos ayude, que la administración sea generosa con toda la isla, pero que una parte de eso que producimos, hoy más que nunca se ve que lo único que produce empleo es el turismo. Tanto que se le da al turismo, tanto crimen, no, hoy. Y llamar otra cosa que parece que muchos medios oigo a personas que dicen que el turismo de sol y playa está agotado. Yo les diría que se den una vuelta por toda Europa. O sea, la ilusión de cualquier europeo. Ayer oí hablar un grupo noruego, unas chicas noruegas en un colegio, y desde que le dijeron, ¿conocen Canarias? Dice, sí, sí, uh, sol y playa, fabuloso. Que alguien le pregunte. Eso no quiere decir que solo sea sol y playa. Que hay que tener todo lo añadido, bienvenido sea. Pero que Canarias, ante 500 millones de habitantes, aquí el mar y el sol es importante. Decía un experto alemán que tuvimos en el Villa Cortés, dice, los tenéis todos. Después no tenéis nada porque no hacéis nada. Dice, no hay vendido el sol porque no lo podéis vender. Porque las playas son un desastre. Podéis vender que tenéis sol, pero no tenéis playa. El Digital Sur punto com, la mejor opción en información.